No soporto tanta traición Prostituye la nación Se llena la boca de inocencia Asambleístas y humos ladrón Vende patria al pector Que regresa a hundirnos en la mierda No conocen lo que es moral Solo saben vociferar Su conciencia tiene un precio caro De nosotros se burlarán Sus naciones crecerán Y aquí el pueblo duerme las aceras Todo dice que está muy bien Solo anhelan el poder Y robar ser todo nuestro esfuerzo El burguer soña con más Acrecienta su vanidad Bisorciando al pueblo esclavizando Aquí el rico tiene de más Más cotas que alimentar Y en la calle un niño muere de hambre Señoritas de buen vestir Moda idiota que consumir Ni el dinero contra las conciencias Más cotas que consumir ¡Suscríbete al pueblo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!